Así que es... McLovin sin más. Yo soy McLovin. No saben quién soy. Soy Fogger, su padre me llegó. ¡McLovin! ¿McLovin? Escucha cara de talga. Esta montonera y se me calienta el pico. Vamos que a su lado el party a ciento y pico. También papá pica perro que yo lo pico. Y pa' la mujer es bien charra ese bien rapidito. Y le hago que mueva cintura. Agarrada de la cadera. Pa' meterla con lo oscura. Yo traje la verdadera. Si quiere hacer travesura. Gata monte bellaquera. Sube la temperatura. Vamos a seguirla ahí afuera. Siempre andamos activos. Pa' los filas y pa' la gata. Aparte de miles que me gasto. Con la banda más berraca. Dentro el party bacaneo. Basileo, pariseo, le perreo. Con los ojos pa' loro. Mientras al otro le mando fuego y me recebo. Me revuelo si me pego pa' lo oscuro. Le meto sin disimulo. Pa' otra gira que me sumo. Tú mato dentro del humo. Y más el humo que me fumo. Me siento fumero uno cuando ella mueve el culo. ¿Algún problema, señor? No. No hay problema alguno. ¿Señor, ha hecho usted esto? ¿Lo del suelo? No. Y más vale que lo limpie cuanto antes. Alguien podría hacerse daño.